Dime Rao, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ah, ya, ya, ya está casi llegado Ya, estoy llegando la banca Si, no estoy ahí, estamos terminando ya Ya Oye, eso ya, bueno ¿Era así que tú lo querías, mira? Claro Está casi listo ya No, esto está bacán, ¿no? Dime, dile, mamá, tu vieja, ¿cómo sigue? Tú no te vas a llamar para el médico Cállate, mamá, me está... No tiene el cubre allá abajo ¿Y luego? No, luego que mi mamá está, mira Habla duro, que yo no quiero que ella sepa nada de eso Porque después se desencanta, tú sabes Pero no tiene el cubre, ¿no? La columna, Daniel Saca la columna que está mal Y ella piensa que va a volver a caminar Y es lo temido que no Anda Ahí está, costa Da tu sal ¿Va quedando bien ahí? No, todavía, ahí estoy llegando Y ahí a la rocina Loco, tiene que haberme 100 pesos ya Ya, porque ellos llegan que sea la casa Yo estoy debarantado Estoy debarantado, loco Yo te lo voy Sí Vamos a parar 20 minutos Que ya en 20 minutos está listo El caño lo gasto ya Ahí está listo, Daniel ¿Ya? Sí Sí No, mira, pues yo te voy a dar los 100 pesos a la tarde Yo lo tengo en 30, ¿no? Cuando yo subo, ¿vale? No, Daniel, pues tú sabes que la situación está pasando, loco No sé que aquí no hay ganas cuando te usas aplicando, loco No, ven, dame, yo lo cambio Tú lo cambio, ¿vale? Daniel, pero tú puedes ver muy bien, yo le he asayunado, loco ¿Tú puedes darme 100 pesos o más o 50? Por ejemplo, 100 ahí, por ejemplo, 100 ahí ¿Cuándo lo hacemos, por ejemplo? Sí ¿Estás bien, Beto? Ya estás listo, ahí ya Raulín Raulín Dígame sácame un chín al aire mi hijo yo estoy cansada de estar aquí acostada yo estaba terminando un trabajito mami ya que estaba listo yo no sé ese tratamiento que me pusieron me tiene peor porque me duele más la cadena pero no se puede hacer nada fuerza porque tú sabes muy bien no puedo estar haciendo fuerza sácame la chancleta y todo el día yo me siento más débil me y de ley mira mira yo no puedo subir ese pie mi hijo para la playa pero para que para mí ayy para eso ya no, ya no, ya no 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 si hay que llevarla al médico yo no entiendo porque esos medicamentos tienen que ponerme mejor hay pasito ahí ya bueno ahorita hay que me voy a ir de nuevo tú vas a tener que venir a ayudarme me llamo que me pida te dicen que hay que llevarla de nuevo la llamamos ahorita no es este tratamiento que me pusieron ahora me da como mareo no tengo fuerza para andar en el aire si va a jugar ahí tú no me enseñaste ni me dijiste que fue lo que los médicos dijeron yo vengo ahora déjame comprar algo aquí vengo ahora oye Dani ven vamos 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 ¿qué es lo que hay de ahí? Dime. Yo quiero... Garay. Me he enfiado y no. Mira. A ver. Wow. Yo no hay ni que comprar. Porque imagínate. Tú no hay que comprar. Mejor págame lo que tú me debes. No. Dame dos libras de arroz. ¿Cómo que te has dado dos libras de arroz? Tú viniste con cuartos. Deberías pagarme. No le hago lo que tú me debes. Eso no es mío. Eso fue Daniel. Que me lo dijo. Porque yo era 100 pesos de ahí. Tú todos los días vienes con un cuento nuevo Raulín. Y nunca me pagas. Daniel. Mi mamá está mala. Tú sabes gastar mucho dinero. Entonces. Cada rato para ir médico. Tú sabes que mi mamá está mala la columna. Tú lo sabes. Ajá. Pero ella está mala. Pero el negocio es mío. Tú todo lo estás consumiendo. Solo el negocio es mío. Yo te aseguro. Mira. Que yo en 20 días te pago. No, no, no. A mí no me aseguro. A mí me gusta que me paguen y ya. Bien. ¿Entonces me vas a vender arroz? No. Yo me voy a pagar con los cuartos. Eso no es mío. Mi amor. Esos cuartos son de vanas. De Daniel. Que me voy a poner a 100 pesos de ahí. Ah. Tú ves. Uno tiene que agarrarse de donde lo que lleve. Yo no puedo hacer eso. Claro que yo puedo. Porque dime. ¿Cómo tú crees que yo compro las rocas? Lo que yo te vendo. Los panes. Los bizcochitos. ¿Cómo tú crees? Y si tú no me pagas. Ahora me vas a pensar que yo me voy a robar los cuartos. Eso es tu problema. Ve a ver lo que tú haces. Ve a ver cómo tú me traes lo otro que tú me debes. Ve a ver lo que tú haces. Pero mañana o pasado yo quiero todo el dinero que me falta. Que no puedo. Estás trabajando ahora. Ay Dios mío. Esperalo. Tú no estás pagando con esta gente tan mala paga. Dios mío. No se te olvide traerme el dinero. Yuli. Qué bueno que te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Tú no sabes lo que me hizo Nayeli ahora? ¿Y qué fue lo que ya te hizo? Que fui a comprar un arroz ayer y se quedó con los cuartos que me quedaban a mí. Esos cuartos míos son los cuartos de Daniel. Yo preocupado por el cuartos de Daniel. Tú no puedes prestarme. Son 300 pesos. Ay no, yo no puedo prestarme porque es que tú le debes barrientero. Entonces dime. Además tú me debes 200 pesos y no me lo pagas. Yo no te puedo prestar. Porque es que tú eres mala paga. Tú no te pones. No, tú no pagas. Pero yo no te lo pagaba porque tengo más de mi mamá. No, tú le metes el cuento a todo el mundo. A mí no me vengas a meter el cuento. Tú te lo sabes porque ustedes van allá a mi casa y la ven a ver. Es que yo no sé de vida tuya ni de problema. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver de problema tuyo. Juan, está bien, Yuli. Tú siempre con el mismo cuento. ¿Tú darte? Dime a ver. Mira. Yo vine a ver para ver porque tengo un problemita ahí. Yo fui a comprar la de ayer y ella la hay colmado. Y entonces el cambio no era mío, era de Daniel. Y ella se quedó con el cuarto, pero yo tengo una cuenta con ella. Pues yo entiendo que yo la debo porque mi mamá te está enferma. Y entonces tú ya has gastado todo con mi mamá. A ver, para limpiarte el patio ahora. Para que me debo Cholito para yo pagarle a él. Bueno mi amor, el patio, yo te dije que viniera antes de ayer y tú no viniste. Yo se lo pagué a un aitero porque tú sabes que es un monte para acá. Y cuando mi mamá yo con ese monte ahí viene una culebra, una desgracia rara. Y se me mete hasta para la casa. Yo sabía, yo sabía. Yo desde que venía caminando me di cuenta de eso. Yo no voy. Mira, yo estoy ya que yo lo que estoy decidido. Ya morí. Mi amor. Porque yo fui en el plano. Nunca hay cuento prestado. No me lo pudo. Fui en el plano y el diablo. Y mi día me ha salido mío y como que yo soy la plaga más grande del mundo. Bueno mi amor, por eso que yo le digo a todos los jóvenes que estudien que nada tiene nada vale. Yo lo entiendo. Ustedes no se quieren llevar de uno. Ustedes nada más quieren estar haciendo esquina y desgracia. No. Yo entiendo que tu mamá está mala pero tú tienes que abocarte un trabajito por ahí. Hacer tu diligencia como puedas porque hasta la gente que andan ahí haciendo vainas se ganan su cuarto. Entonces dime uno. Yo no puedo esperar que tú vengas a cuando te de la gana para tú limpiame el patio. Es que mi mamá no me deja hacer nada. Se encuentra enferma. Eso es el problema de mi mamá. Eso es. Yo no la quiero dejar sola a ella. Pero nada. Por casa. Te buscate una mujer para que la tenga en la casa y que te ayude con la vieja. Porque dime. Entonces ni va a echar pa'lante tú ni va a echar pa'lante ella. Yo lamentablemente pudiera darte algo mijo pero dime cómo está esta situación. No puedo. Ya hoy estamos a 30 y mañana yo tengo que pagar el banco. No puedo. Va a tenerlo. Está bien. Está bien. A mí me da pena pero uno no puede ser tan bueno con la gente porque hoy yo le doy 200 o 500 pesos y yo mañana quiero venir a buscar otra vela. Todo el mundo que trabaje por lo de él. Yohana. Memelie ¿cómo tú estás? Yo vine a traerle esto que yo he puesto que le mando a Rosita al hijo de usted de la chata del patio. Ah pues está bien. Está bien. Dile que gracias. Estamos ahí a alentarme hija. La cadera mía no quiere. Porque tengo un niño malo. Y tengo que salir. Pues está bien mi amor y gracias. Pues traeme. Está bien. Yo se lo doy. Pero y ¿dónde sale que cogió este muchacho? Porque él salió a comprar una comida y no llega. Y ahora quiero yo acostarme porque esta cadera me está doliendo. Ay Dios mío. 你就 Cuando terminamos, Como está usted? Estamos bien. Y el hijo suyo? El hijo mío salió a comprar comida y ya tiene un montón donde corneran. Pero, no sé si aする upado. Pero a ver si me equivocaba tu compromiso. Y claro, se le ha comprar comidaไมet. A ver si le cocina abajo y no llega. Si claro. ¿Usted sabe si no me dejo la cosita que me dejo? No, conmigo no. Yo tengo como cuatro semanas atrás de ir atrasado. Usted sabe que yo quiero mi dinero porque yo tengo familia de mantener y eso. Y él todo lo dio un cuento. Todo dijo que no tiene trabajo, que esto, que aquello. ¿Usted sabe lo que pasa, Freddy? Que el hijo mío ha estado agregatando todo lo que es allá. El medicamento para mí, llevándome al médico. Para ver si me alivio de esta cadera para yo ponerme a trabajar. Yo entiendo esa parte, pero ahí también, así como es gata con otra gente, que tiene que gastarlo conmigo y trae ella y decir, mira, de esto para Freddy. Déjame guardarle esto porque imagínese, así no puede. Van cuatro o cinco semanas ya con esta y él no me ha dado nada. Entonces, así, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, pero en verdad no tiene trabajo. Lo que ande chapeando patiecito, haciendo cositas que vaya ahí. Con lo poco que se gana, me tiene que mantener a mí. Y tiene que llevarme al médico y los medicamentos que son caricias. Es que él no da la cara. Si él da la cara y me viene y habla conmigo y eso. Pues uno lo entiende. Pero él no da la cara ni nada y la gente no es así. Lo que pasa es que es a las seis de la mañana que ahí se va a chapiar. ¿A las seis de la mañana? Sí, a las seis. Sale patio por patio a ver qué hay. Y los vecinos a veces que vienen para poder moverme. Porque usted sabe que yo no puedo moverme mucho. Porque tengo Enya en la columna. En la columna. Bueno, yo no sé qué iba a hacer. Usted le dice, cuando él venga, usted le dice, mira, aquí estaba Freddy buscando su dinero. Tú le dices. Está bien. Que ya lleva cinco semanas. Que me guarden que sea dos o tres. Está bien. Yo le digo. Bueno, pues ya usted sabe. Está bien, va y cuídese. Mi hijo, pero yo tengo un rato esperándote para que me mueva de aquí. Tiene que ser mandado esto. ¿Qué pasó? Tiene que ser eso. Primero cae usted enferma. No, ¿verdad? Sí. Luego voy al negocio de esta muchacha. Allá, con 500 personas que ni me dio ahí. Que cogiera 200. ¿Usted estaba ahí cuando estaba hablando? No, ¿verdad? Sí. Se quedó con los cuartos porque tengo una cuenta con ella. Luego voy a esa muchacha de Juliana que me daba cada rato 200 pesos porque le limpiaba el pacto adelantado. Dijo que no tiene un peso para mí porque yo le doy 200 pesos también. Pero usted sabe que yo voy a la enfermera suya, que yo estoy así. Luego voy a la viuda que me dijo hace varios días que fuera a limpiar el pacto y no pude ir porque estaba con usted para la verga cuando vengo ya que ya limpian el pacto. Tiene que ser esto mandado. Yo no puedo vivir así, mami. Yo me siento como que yo soy el mero en el mundo. No te desespere. No te desespere. ¿Cómo lo voy a hacer para ir abajo a usted así con hambre? Ajá, mi hijo. Las cosas de la vida se aceptan. ¿Entiendes? Todo en la vida no posee sonrisa. Y cada persona pasa su proceso. Pero a mí me da pico. ¿Y tú sabes qué? Que cuando usted estaba trabajando en la vida. ¿Te acuerdas? Con el pelotero. Que usted traía su cuarto. Que traía ropa. La misma Juliana que venía aquí. Se metía a las vainas. Era con la solicita. Ella iba de uno. Y los mismos amigos de uno. No salían de aquí. Ahora que está muy mal. Es que yo no lo veo a ellos. Que yo nomás lo necesito a ellos. Ahora no lo veo. Esto está así. La vida es así, mi hijo. No te desesperes. Estarte tranquilo. Que Dios está ahí. No pierdas la fe. Dios está ahí, mi hijo. Nosotros no somos huésfanos. No tenemos un padre a quien le dolemos. Yo lo sé. Porque yo nunca pierdo la fe de Dios. Porque yo no puedo. Yo me siento como que yo soy menos en el mundo. Si tú ha sido un hijo tan bueno conmigo. ¿Eh? Lo que pasa es que a uno. Le llegan momentos bien difíciles. Hay que aceptarlo. Y seguir adelante. ¿Eh? Y eso que tú no sabes lo último. ¿Qué pasó? Aquí estaba Freddy. Cobrando su dinero. Yo ni me acordaba que era mía. Yo ni me acordaba de eso. Ya lo sabes. La suerte. Yo le estuve. Yo le estaba explicando. Pero. Y yo lo entiendo. Y tú sabes. Porque él necesita su dinero. Pero. Él quiere su dinero. Y yo le dije que tú. Supongo que tú estás ganando. Me estás manteniendo. Y me estás comprando el tratamiento. Y me estás llevando ahí médicos. Eso es lo que yo le digo a ustedes. Se está entendiendo. Se está entendiendo ya. Que cuando uno no tiene nada, nada vale. ¿Entendió? ¿Entendió ya? Que cuando uno no tiene nada, vale. Vea. Yo si voy a tener una enfermedad para con Freddy. Voy a comprar un inculmado. Tú no puedes decir, mi hijo, que tú no vales. Porque la vida te está dando dos o tres tropiezos. Que nos lo estás dando a todos. Dos o tres días. Es que tú. Hay muchísima gente, mi hijo, también. Que están pasando muchísimas dificultades. ¿Entiendes? Vamos a hablar de algo. Siéntate ahí para decirte algo. Apártate ahí para decirte algo. Dios mío. En la vida, tú estás empezando a vivir. Y tú vas a vivir muchas decepciones. Muchos desencantos de amigos, de todos, de allegados, de familia y de todo. ¿Entiendes? Y tienes que aprender. Como se llenaba esta casa antes. Pero tienes que aprender a sobrevivir con problemas. De todas formas. Porque si yo mañana te falto, tú tienes que seguir adelante, mi hijo. ¿Entiendes? ¿Y ese dinero? Mira. ¿A dónde te fallo dinero? ¿No? No importa dónde yo los hallé. ¿Cuánto vale ese billete? No, son 500 pesos. 500 son esos. Ajá. ¿Y ahí? 500. ¿Y ahí? Mami, lo mismo. 500 pesos. O entonces, si ellos, bien, son 500. Y también estrujados, son 500. Entonces, quiere decir que aunque la vida te dé golpe, aunque la vida te estruje, aunque la vida te ponga a boca abajo, que tú no entiendas qué es lo que está pasando en tu mundo. Tú vales lo mismo. Tú eres un ser humano que eres valiente, que va a salir adelante, que no hay batallas que puedan contigo. Tenemos que aprender a afrontar todo lo que nos está pasando y tomar y ver lo positivo. Porque de esta experiencia hay muchas cosas que te van a quedar en tu mente positiva. ¿Por qué? Porque tú estás bajando. Este es el momento de bajada tuyo. Pero cuando llegue tu subida, tú vas a ver cuáles son tus amigos, cuáles son los verdaderos, cuáles te tendieron la mano, cuáles no. Y cómo tú vas a seguir hacia adelante tu destino. ¿Entiendes? ¿Ahora qué tú vas a hacer? ¿Te vas a derrumbar? Ya yo veo lo que tú me dices. Ah, pues entonces mi hijo tiene que tener valor. Porque la vida nadie dijo que fuera fácil. Entonces significa que se lleve un trompezo, levanta los pies... Tienes que levantarte, limpiarte la tierra y si te llevaste la uña, quitarte el cuero de la uña y seguir caminando. Este dinero te lo mandó Rosita, la señora del patio. Ese dinero tuve. Ah, pero no. No, no. Con ese dinero yo voy a pagarle 300 a Daniel y a comprar comida con 250 dólares. Yo tenéis fuego en la cocina. Ah, pues bien. Y luego hay que lo vuela bien. Pues bien, mi amor. Está bien, ve. Yo te espero aquí. Ah, mami, mire. Gracias por el consejo. Está bien, mi amor. Yo tenía rato cuando escuchaba una palabra así. Ah, yo te amo. Y tú tienes que saber que estamos aquí. Vamos a luchar los dos hasta el final. Demare juguito alante si te quieres. Está bien, búscamelo. Ah. Esta es una reflexión para ser llevada a toda parte del mundo. Dios lo bendiga. Hoy, mañana y siempre.